Muy buenos días y me encuentro en el segmento de deportes y me encuentro súper bien acompañada con mi compañera Karen, bienvenida Karen. Gracias Sara, siempre me encanta acompañarte en este segmento. Claro que sí. Mujeres no deportes. No, así es, claro que sí. Y bueno, el primer tema que vamos a tocar Karen es que ya se nos fue nuestro cinco veces campeón mundial, Román el Chocolatito González, ya partió a Coachera, California el día de ayer por la tarde y bueno, algunos medios de comunicación le dieron la despedida. Queremos agradecer las imágenes a nuestros compañeros de Canal 8 por el que nos brindaron ahí un par de fotos de la ida ya de nuestro tetracampeón hacia Coachera. Por allá va a estar Marcos Caballero, su entrenador y su papá que lo acompaña, ¿verdad? Ya en este campamento que se va a desarrollar estos 55 días que hacen falta. ¿Qué título va a defender Sara? Bueno, va a defender su título de la AMB, de la Super Mosca y va a hacer unificación esta pelea, ¿verdad? Porque recordemos que el Gallo Estrada es campeón también en la misma categoría, pero para la CMB. Entonces vamos a ver cómo se van preparando estos dos campeones para enfrentarse este marzo 13, ¿verdad? Hay que decir una cosa, ¿verdad? Que ha pasado mucha controversia, se hablaba que por la bolsa, se hablaba de que el chocolate quería más tiempo, pero al final y al cabo el día viernes salió hablando el promotor y dijo de que ya estaban firmados los contratos, que ya había una fecha estipulada y ya hay sede. Nadie sabía la sede, pero ya lo dijo él el día viernes que será en Texas. Entonces por ahí ya se van a estar preparando, por ahí está la imagen de nuestro tetracampeón. Ya partió hacia allá, ya llegó, ya se está listando para empezar ese campamento y va muy bien, ¿verdad? Y ya está preparado porque aquí en Nicaragua se estuvo preparando, ya tuvo más de 100 rounds de guanteo y va con buena preparación también, se va cuidando en lo que es su alimentación. Y bueno, yo creo que va todo desarrollándose muy bien por ambos boxeadores y bueno, esperamos, ¿verdad? Toda la suerte del mundo para él. Son dos meses, Sara, más o menos el tiempo aproximado que va a estar allá en preparación también previa para la pelea. Así es, y entonces igual instamos, ¿verdad? A todos que sigamos apoyando a través de las redes sociales. Creo yo que ese calor fraterno de nosotros, los nicaragüenses, lo tenemos que brindar allá a la red social para que lo sienta nuestro campeón y le dé ánimo de enfrentarse porque recordemos que ambos, ninguno estará en casa, estarán, va por favorito, por un pequeño margen el chocolate, ¿verdad? Ante el gallo de Estrada en las apuestas y también en todo lo que se ha manejado en las redes, pero sigamos apoyando a los nicaragüenses a nuestro tetracampeón. Y además que ya había estado con él, ¿verdad? Así es. Ya se había enfrentado con él. Y el chocolatito también el fin de semana ganó la distinción por parte de la revista The Ring como el regreso del año porque ambas peleas que tuvo una, que fue donde ganó el título mundial, como la que tuvo hace poco con el mexicano que ganó por decisión unánime, lo hizo acreedor, ¿verdad?, de este reconocimiento de este 2021 como el regreso del año para la revista internacional The Ring. Y lo felicitamos también a Román que sigue, ¿verdad?, cosechando mucho más éxitos para Nicaragua. Sí, le exterramos nuestras felicitaciones también, es un orgullo de nuestro país. Y adelante, vamos también por ese nuevo título. Así es. Y entonces vamos a hablar, tuvimos, ¿verdad?, el viernes pasado a Las Leonas, que son una de las representantes de nuestra capital y, bueno, por ahí podemos ver imágenes de lo que fueron estos ocho equipos que se estarán enfrentando durante estos tres meses para este voleibol de primera división. Y, bueno, este torneo, ¿verdad?, se llevará a cabo en varias jornadas, en siete distintos sedes. Y por ahí, bueno, felicitamos, ¿verdad?, a todas las muchachas y que gane la mejor, claro, obviamente, ¿verdad? Ahí estamos viendo las imágenes, Sara. Así es. El esfuerzo de todos estos equipos, por primera vez, te comentaba detrás de cámara, se está haciendo. También la Federación de Voleibol está apoyando, ¿verdad?, a estas muchachas. Igual, las diferentes alcaldías están promoviendo que las muchachas también tengan esta distinción por primera división, ¿verdad?, para después también sacar muchos más prospectos para lo que será la selección nacional. Excelente. Bueno, y hablemos de fútbol. Y la carencita me decía detrás de cámara que ella es barcelonista, que hay otro barcelonista, no, hay, hay Barça aquí. Saíd. Ahí Saíd, lo dice nuestra cámara también. Manuel dice que es barcelonista. Por ahí nuestro, nuestro cámara, Saíd y la carencita son barcelonistas. ¿Y qué pasó ayer? Pues que ayer perdieron la Supercopa, muchachos. Y ellos eran los favoritos, pero lamentablemente por un trejado. Pará, ya te di que no son barcelonistas. No, 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 yo soy neutra, yo apoyo bastante el fútbol de quien sea, de donde venga, el equipo que sea. Pero, muchachos, lamentablemente, pues ayer la Supercopa se la llevó el Atlético y bueno, por un marcador de trejado. Iban empatados casi en todo. De repente, uno echaba el gol, el otro venía y después otra vez el dos a dos se fueron al extratiempo de más de los 90 minutos y pudimos ver que se llevó el Atlético por tres a dos en el marcador. Y bueno, por ahí estamos viendo la celebración que tuvo el Atlético al llevarse a la Supercopa de España. Entonces, excelentes imágenes, Karen. Yo creo que, mira, estuvo muy bonito. ¿Para qué? ¿Para qué el partido? Sí, bastante reñido. Es lo que gusta también la gente, de ver que de repente, en cualquier minuto hay cambios. Y el fútbol es impredecible. Así es, todo deporte no hay ninguna. Por ahí estamos viendo cómo abandonó la cancha Messi, pero más adelante, muchachos, les vamos a contar qué pasó con Messi. Porque tenemos las fotos de la semana, entonces no nos adelantemos un poco para los que no vieron el partido. Y bueno, también vamos a hablar del deporte rey. ¿Cuál es el deporte rey de Nicaragua? El béisbol, por supuesto. El béisbol, ¿verdad? Y bueno, en la serie final, los gigantes derribas y los tires de Chinandega. Ninguno se quiere dejar vencer, muchachos, para esta jornada 2020-2021. Y por ahí podemos ver que el marcador del día de ayer le pone en ventaja a los gigantes derribas. Y bueno, les vamos a comentar también que durante el partido, una trifulca, te cuento. Ya al finalizar, pues, invitamos, ¿verdad? A todos, a que el público, ¿verdad? Que llegue a disfrutar y que lleguemos a hacer deporte. Que recuerden, ¿verdad? Que a eso llegamos a disfrutar del béisbol. Apoyar a nuestros peloteros. A que siga creciendo y a veces se empaña un poco este tipo de actividades, ¿verdad? Por el actuar de las barras. Así es. Entonces, el día de ayer se llevaron 11 carreras los gigantes derribas ante 7 con los tigres de Chinandega. Pero no todo está dicho, Karen. Y hay que ver en qué termina esta gran serie final. La próxima, muchachos, para todos aquellos que están siguiendo la serie final, el próximo juego es el día martes 19 de enero en Rivas. Mañana. A partir de las 6 de la tarde para todos aquellos que siguen el fútbol. Y bueno, vamos a hablar ahora de nuestras fotos de la semana. El viernes pasado no tuvimos, muchachos, porque tuvimos invitadas especiales. Pero hoy lunes abrimos con la foto. La foto, a nivel nacional, fueron nuestros grandes big leaders que son, a ver, yo te lo dije, vamos a ver si la carecita. Vicente Padilla. Vicente Padilla, correcto. Cuthbert, Osvaldo Mairena, Jonathan Leiziga, y ya me dijiste Vicente. Y me dijiste, correcto. Pasó la clase y por ahí estamos viendo a nuestros grandes ligas, cuatro grandes ligas y el día viernes que fue el juego en Rivas. ¿Cuándo fue esa foto, Sara? El día viernes que fue en Rivas el juego. Bueno, por ahí se tomaron esta foto que se va a hacer historia, ¿verdad? Porque realmente han luchado bastante los peloteros nicaragüenses por tener un lugar en las grandes ligas. Y yo creo que no sé, o sea, no hay que, hay que darle todo el mérito de su trabajo. Y bueno, hablando de quien estamos hablando, valga la redundancia. La redundancia de Leo Messi, el día de ayer lo expulsaron por primera vez, siendo del Barcelona, su primera expulsión. Y pues el día de ayer, Karen, te comento que ya antes de terminar lo que fue el partido, ¿qué le pasó, Sara? Dos minutos, él se encontró con uno del equipo rival y bueno, por ahí se miran en las imágenes un manotazo. Entonces, por ahí le costó lo que sería su expulsión por primera vez con la camiseta del Barcelona. Imagínate, o sea. Me imagino que por primera vez en su historia también de futbolista. No, no, de futbolista no. Ya había sido expulsado con la selección de Argentina. Sí, entonces, pero no con el Barça, no. Sara, yo me acuerdo la primera vez que vi jugar a Lionel Messi para el Mundial del 2006 con la selección de Argentina. Estaba súper chavalito. Sí, así es. Y mira cómo ha crecido futbolísticamente y va a seguir siendo mucho. Yo creo que todavía le hace falta mucho a Lionel Messi, ¿verdad? Y a Cristiano Ronaldo, que son los, yo creo que son así como las dos imágenes emblemáticas, ¿verdad? Y contemporáneas también. Así es. Y bueno, tal vez ahí nos regalan muchachos el video que estábamos hablando de la trifulca que hubo el día de ayer. Bueno, muchachos, invitamos, ¿verdad? Karen, ¿verdad? Invitamos a todos, por favor, a todos los fanáticos nicaragüenses, evitar este tipo de escena. Porque lutan, para mí, no porque alguien murió, pero sí es algo, se mira feo, ¿verdad? Y engorroso, porque lo que nosotros tratamos de promover el deporte, de que sanamente, miren, si pueden ver en las imágenes, hay niños, hay jóvenes, ¿qué tipo de ejemplo le estamos dando a nuestra juventud? Hay que mejorar eso entre las barras, muchachos, hay que ser un poco más tolerante y respetuoso. Y estuve viendo por ahí, Sara, también en las redes sociales, tal vez me confirmaste que se salió todavía del estadio, porque atacaron, creo, una de las unidades de transporte de una de las barras de Rivas. Así es, entonces, la trifulca no terminó ahí, como nos está diciendo Karencita. Y bueno, por ahí, intamos siempre, ¿verdad?, a todas las barras también, a los que andan con niños. Contar del deporte con respeto. Así es, porque lo que queremos es que el deporte crezca. Y una manera de que crezca es que todo el mundo lo disfrute sanamente. Y algo quería hacer un llamado, porque lo he visto en muchos de los deportes. Cuando lleven niños, tómenlos de la mano y cuiden de ellos, porque es responsabilidad de los padres o de las personas adultas que lo llevan. Muchísimas gracias, Karen, por estar conmigo en este segmento de deportes. Y el día de mañana vamos a hablar muchísimo más de lo que pasa en el deporte a nivel nacional e internacional. Y tenemos muchísimo más en la red.